Y a esta hora, como cada lunes, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece la rueda de prensa. Vamos de inmediato. Gracias a los estudios por el contacto informativo, inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que preside su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional y la Juventud del Partido. Buenas tardes, buenas tardes. Saludamos desde aquí, desde la sede de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy en reunión conjunta de la Dirección Nacional del Partido y de la Dirección Nacional de la JPSUV, que corresponde a este mes. Nos reunimos una vez al mes, de manera conjunta, al menos una vez al mes. Bueno, saludar a toda Venezuela, a nuestra militancia, a nuestros compañeros, compañeras que están en cada uno de los rincones, calles, comunidades, UVC, pero también a todos los venezolanos y venezolanas con mucho respeto, como siempre lo hemos hecho. Aprovechamos pues para informar, día de hoy, 210 años de la batalla de Tahuanes, 206 años de la batalla de Matasiete, Matasiete, 42 años de la siembra del general Omar Torrijos, panameño, 19 años de la misión Barrio Adentro Deportivo, comandante Hugo Chávez y Fidel. Bueno, esta semana el presidente, el compañero presidente Nicolás Maduro participó en el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, en el natalicio del Libertador. Hubo la graduación conjunta de más de 4 mil nuevos profesionales de la salud, mujeres y hombres. Recibió al secretario general del Foro de Países Exportables de Gas, en el Palacio Miraflores. Se realizó en todo el país una actividad, bueno, todavía, en ocasión del cumpleaños número 69 de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Distintas actividades en todo nuestro país. Y debemos decir que concluyó con absoluto éxito la ruta de las fiestas para los bachilleres, muchachas y muchachos de la patria. Una idea del presidente Nicolás Maduro de hacerle un reconocimiento en su estado a cada, a estos jóvenes, muchachos, muchachas, y todos los estados tuvieron su fiesta. Y nosotros debemos reconocer allí la participación de los jóvenes, los muchachos, de las muchachas, la participación del estudiantado que se gradúa. Son más de 340 mil nuevos bachilleres que la revolución les garantiza el cupo en las universidades. Esto hay que decirlo con precisión. Porque es que pareciera que siempre se ha garantizado el cupo en las universidades. Y eso no es así. Eso no es así. Se le ha garantizado el cupo en las universidades a los estudiantes en revolución. Gracias al comandante Chávez. Gracias al presidente Nicolás Maduro. Antes no era así. Entonces pareciera que eso es un hecho natural, Aire. Ah no, yo me gradué, yo tengo el derecho al cupo. No, si tiene el derecho al cupo. Pero antes no era así. A los más jóvenes, muchachos, muchachas, de los más de 11 mil mártires de la Cuarta República, saludos, asesinados, secuestrados, desaparecidos, hay una gran cantidad de muchachos y muchachas que su único delito fue pelear por un cupo en la universidad. Los jóvenes se organizaban en una cosa que se llamaba comité de bachilleres sin cupo. Y esos comités de bachilleres sin cupo eran perseguidos por los gobiernos de la Cuarta República. Perseguidos por los gobiernos de la Cuarta República. Y se creó una figura odiosísima que se llamaba población flotante. Población flotante era para que no protestaran. No, no, tú estás ahí. Estás a punto que te salga, estás flotando. Y con eso era como un calmante para los jóvenes. ¿Saben cuándo se acabó eso? Con la llegada de un señor que se llamó Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías. Recuerdo, ordenó un censo, yo creo que eso fue un mes de junio, si mal no recuerdo. Ordenó un censo en las plazas Bolívar, de las personas, los venezolanos y venezolanas que eran bachilleres y nunca estudiaron una carrera universitaria. Y en un fin de semana en la plaza Bolívar se registraron más de 400 mil compañeros y compañeras. Nunca pensó el presidente que iban a acudir tantos al llamado. Y de ahí nació la Universidad Bolivariana de Venezuela. De ahí nació la misión Sucre. De esa, ¿cómo se llama? De esa encuesta, no, de ese estudio que se hizo. La gente fue a las plazas. De ahí se decretó pues la municipalización de las universidades. Y la universalización de aquellos institutos que eran cerrados, como por ejemplo la UNEFA. Y la UNEFA pasó de tener 600 alumnos a tener 80 mil alumnos en todo el país. Y se abrieron más de 100 universidades en este país. Derecho al estudio garantizado en revolución. Por eso es bueno recordarlo, ¿eh? Recordarlo. Pero bueno, volviendo a estas actividades de los bachilleres. Cero incidentes. Cero incidentes. Paz, tranquilidad, alegría, fueron las manifestaciones que se notaron en estas actividades. Bien planificadas, bien ejecutadas, con participación, en paz, como se deben hacer las cosas en revolución. Y a los muchachos, a las muchachas, felicitaciones. Felicitaciones, esta patria es de ustedes. Esta patria es de ustedes. Y dentro de cuatro o cinco años estarán graduándose los primeros y las primeras de profesionales. De profesionales. Ojalá unos cuantos vayan por la vía de los estudios de temas de hidrocarburos que nos hacen falta. Nos hacen mucha falta. Nosotros revisamos una encuesta y los jóvenes, faltan muchos jóvenes en la industria petrolera. Para el relevo generacional necesario. Necesario. De felicitaciones. Además, informar nosotros de las actividades de esta semana. Todas las actividades que se hacen en todos los municipios, en todas las comunidades. En los estados, ordenadas por nuestro presidente Nicolás Maduro. Se hicieron esta semana 478 encuentros organizativos de distinto índole. De distinta índole. Por ejemplo, 37 marchas municipales se hicieron en 37 municipios. Se hicieron 67 jornadas de formación. Se hicieron 365 asambleas de base. Se abrió el espacio para los que nosotros llamamos los cafecitos comunitarios. Y llegamos a 241 cafecitos comunitarios en distintas. Y en esos cafecitos comunitarios se toca un tema de la comunidad, se toca un tema del partido, un tema organizativo, un tema formativo. Y dejando ese saldo necesario. Se hicieron 101 sancochos comunitarios también. 64 despliegues sociales. Y se realizaron 8 de estos conciertos de los jóvenes. 1.361 actividades realizadas. Total de personas que se movilizaron alrededor del partido. 262.159 esta semana. Pero hemos hecho 8.095 actividades. Entre esto que hablábamos, encuentros organizativos, los cafecitos, las marchas, 173 marchas municipales. En todo el país. Esto ya, ¿cómo se llama? Agarró dinámica propia. Dinámica propia. Necesaria. Y nosotros insistimos que es el reconocimiento a la dirigencia de base de nuestro partido. A la dirigencia de, de, está en la calle, la que da la cara, la que está en la comunidad, la que da la cara, la mujer. La mayoría son mujeres, es la verdad. Uno lo ve en estos encuentros. En la Juveche. Ir al sitio, reconocerle la JPSU incorporada a los distintos, a las distintas actividades. Para ir sumando la fuerza de la juventud a todas estas actividades, el dinamismo de la juventud. Y lo que hemos recibido nosotros de estas manifestaciones que se han hecho en los municipios. Es amor del bueno, amor chavista, amor puro, amor y alegría. Y a nosotros, algunos opositores, ¿no? Creen que este tipo de actividad es algo preparado. No, nosotros no preparamos nada. Nada. Y no hay como se llama, no hay puesta en escena, ¿verdad, Pedro? Natural. Cuando yo me meto a una bodega, yo no sé de quién es la bodega. Uno va caminando y uno se mete a una bodega y yo no sé de quién es. Y saludos y la gente con afecto. Y cuando no con afecto, con respeto. Porque nosotros no estamos empujando a nadie. No estamos atropellando a nadie. Nosotros estamos solo haciendo política con nuestro pueblo. No llegamos con 50 autobuses y una gente que no es de la comunidad a querer empujar a los que viven ahí. Por eso les cantan, como les cantaron en la guayra. ¿Cómo es? Fuera que fuera, fuera. Fuera. Les cantan porque, gente, ¿de dónde es? ¿Dónde salió este? ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió esta? Que no es de la comunidad. No es de la comunidad. ¿Por qué? Porque en la comunidad no tienen a nadie. Pero yo hacen una puesta en escena. Una foto y me voy. Nosotros tenemos que trascender la foto. Nosotros pudiéramos decir, ellos dicen una foto y se van. Nosotros podemos decir una foto y me quedo. Comprometidos. En contacto permanente con los que viven ahí. Nosotros hicimos el programa esta semana en San Agustín. Una belleza, mano. El programa. Una alegría superior. Sin amarguras de ningún tipo. Sin amarguras de ningún tipo. Entonces ellos dicen, ah, no, mira, llegó aquella persona a decirle a Diosdado, a X, pues, que necesita tal cosa. Es que esa es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Que la gente pueda acercarse y atenderlos ahí en primera persona. No es que el que tiene problemas, apártalo de aquí, que nadie lo quiere escuchar. Eso es lo que hace la oposición. Nosotros lo podemos hacer eso. Nuestro deber es escucharlo. Y a veces uno tiene la solución del problema a mano. Otras veces no. Hemos dado prioridad a los temas de salud. Salud. Casarse con el tema de salud. Comprometerse con el tema de salud. Hasta resolverlo. Hasta resolverlo. Que uno observa, mira, en San Agustín una señora estaba en su silla de ruedas, estaba con tu mamá, ahí donde estaba tu mamá Roelza. Una señora en la silla de ruedas. Ella se puso a llorar. La señora, ¿no? Ya, veamos que había un gentío ahí y uno preocupado porque podían tumbar a la señora. Pero estaba llorando de la alegría. La sacaron y estaba participando. ¿Qué tiene? Nada. Yo estoy bien, yo estoy contenta. Claro, está bien dentro de su situación. Dentro de su situación. Y ahí uno ve las caras de los niños. Y ve la sonrisa de los niños. Y los niños con su esperanza. Winder, Winder, ¿verdad? Y Luis. Yo visito a una señora y la señora me dice, y estaba Winder al lado mío. Y me dice la señora, Diosdado, aquí necesitamos tal cosa. Y le digo, bueno, viene este a hablar contigo ahorita ya, dale los datos. Y Winder me dice, ayúdala de una vez, vale. Va a dejar. Winder tiene ocho años. Era un caso que había que atenderme. Ayúdale una vez, Diosdado, ¿qué pasa? Entonces hay opositores. ¿Qué es eso? Avergüenza a uno. No, vale. Eso nos hace feliz poder ser útiles. Una mano amigo, una mano solidaria, vale. Eso no lo puede hacer la oposición. Porque están llenos de amargura, de odio. Nadie se esté, ¿cómo se llama? De alguna manera achantándose por lo que puedan decirle en una comunidad. Para eso estamos nosotros. Una mano, lava la otra y entre las dos, lavan la cara. Así dice por los andes venezolanos, ¿ah? Por los andes venezolanos dicen así. Entonces hicimos, hemos hecho todas estas actividades y vamos a seguir en la calle como corresponde. Vamos a seguir motivando, motivando la militancia. No a la militancia, sino la militancia. No sé si me explico. Nuestra militancia ya está motivada. Hay que motivar a los que no son militantes, a que sean militantes. De esta esperanza, de esta alegría de nuestro pueblo. Hoy pasa aquí. También otra cosa que ocurrió, bonita. Lili Betchacón ganó la Vuelta a Colombia en bicicleta por segunda vez. Nuestro equipo de esgrima, de espada, perdón, en esgrima, ganó medalla de bronce en Mundial en Italia. Primera vez en nuestra historia. Alfonso Maestre, Mestre, es nuestro segundo clasificado a los Juegos Olímpicos París 2024 en natación en 400 y 800 metros libres. Su papá fue a Juegos Olímpicos también, Alberto Mestre. Y llevamos tres victorias o derrotas en el Mundial de Béisbol Sub-12. Una de ellas lanzó a una joven, una muchacha, una niña, fue la lanzadora y ganó. Y hubo un chamo que pichó y batió, jonrón y empujó carrera. Estamos cerca de Otani, muy cerca. Otani tenemos nosotros a Acuña, ¿vale? A Ronald Acuña. Bueno, compañeros, compañeras, si hay alguna... Ah, bien, perdón. A partir de esta semana vienen los planes vacacionales de los niños y las niñas con los movimientos recreadores y recreadoras en toda Venezuela. En toda Venezuela. Si hay alguna pregunta, les agradecemos. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la Dirección Nacional y la Juventud. Cuatro preguntas. Primer vicepresidente. La ex vicepresidenta de la Comisión de Primarias renunció por considerar que no estaban dadas las condiciones para realizar el proceso. Ahora la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta, dice que no hay recursos para realizar los comicios, de acuerdo a lo que ya ha anunciado. ¿Qué cree usted se dará en este proceso? ¿Cuál es la evaluación que se realiza desde el partido? Recientemente, dirigentes políticos y empresariales han solicitado que se eliminen las sanciones, pero también hay un sector que continúa banalizando ese impacto. ¿Cómo cree que percibe el pueblo a quienes han solicitado sanciones y bloqueo y ahora piden votos? Y también el fin de semana, Rodrigo Cabezas anunció que apoyaría a Capriles. ¿Cuál es la posición en este caso que fija el chavismo? ¿En qué va a apoyar a Caprile? Rodrigo Cabezas. ¿A montar una bodega a Caprile? La cuarta pregunta tiene que ver con el que el presidente de la Asamblea Nacional puso las pruebas de la trama para rematar Cicco. ¿Cuál es la posición también del partido y qué pasará con las nuevas leyes? O sea, ¿se castigará a todos los que promuevan la venta de los recursos que le pertenecen a los venezolanos y los bienes? Gracias. Gracias a ti. Yo vi una señora que se parece a ti por ahí en alguna actividad. Mi mamá. ¿Ah? Mi mamá. Ah. Mira, Comisión Nacional de Primarias. Es que eso no es un invento, que eso está mal. O sea, cualquiera que no sepa. O sea, tú traes a una persona de afuera. Y le dice a ellos mismos, a ellos, a ellos, a la gente de la oposición, de esa comisión, hágale una explicación a una persona que vino de Finlandia. Cuando esa gente termina la explicación, al de Finlandia debe decir, eso no se va a poder hacer. Porque eso nació mal. Desde el inicio nació mal. Fue sectaria. Lo primero que hizo fue dividir a la oposición. Eso no es culpa del chavismo. La dividió más de lo que estaba dividida. Mira, cada candidato tenía que hacer un aporte. En dólares, en bolívar, en dinero. Una vez que se inscribiera, pregúntale lo que hicieron en la aporte. Hubo otros que se fueron antes a hacer la aporte, como el con del Guacheron. Que no iba a gastar ahí 10 mil dólares. No tienen recursos. ¿De dónde lo van a sacar? Rehusaron hacerlo con el CN, que es con quien corresponde. Tienen una venta a domicilio de humo. Me explico, de mentiras. Dijeron que aquí había 8 millones de venezolanos que se habían ido desplazados, expulsados, la diáspora. Todo lo que se les ocurra. Y fueron a la inscripción para esta primaria 211 mil. ¿Dónde están los demás? Pero además les cayeron a mentiras diciendo que eso pueden votar en las elecciones presidenciales. Eso no pueden votar en las elecciones presidenciales. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Se han dejado de imponer los criterios de los grupos más radicales. Y ayer nosotros escuchábamos al señor Casal casi que diciendo, parecido a aquello, hoy entra la ayuda humanitaria sí o sí. ¿Nos amenaza a nosotros, Casal? Yo creo que el que está amenazado es él. ¿Cómo se llama estos programas de televisión? Que van eliminando a uno semanalmente. Personalmente. Un reality. Él está en un reality. Y está amenazado. Creo que se va también. Claro, porque le van a echar las culpas a él. De todo esto. ¿Tú crees que María Corina va a salir diciendo que es culpa de ella, que los de afuera no se inscribieron? Eso es culpa de la comisión. ¿Tú crees que ella va a salir a decir que no pueden votar en las primarias porque ella no les explicó que la inscripción en eso no significa que iban a votar? El culpable es Casal. Esta señora se va y dice que no están las condiciones de viabilidad de una primaria, recibe otra y dice lo mismo. Van directo al fracaso. Van directo al fracaso. Cosa que es normal en la oposición. Ellos son expertos en eso del fracaso. Las sanciones. Mira, han salido esta semana varias encuestas. La encuesta más egoísta, pudiéramos decir nosotros, no sé si el término es egoísta, más mezquina, dice que el 75% de los venezolanos aproximadamente está en contra de las sanciones. Yo he visto encuestas que hablan del 90% de los venezolanos. Es una realidad también. Las sanciones le han hecho daño a nuestro pueblo, le han hecho daño a los empresarios, le cayeron encima a este señor Sely, que ganó Fede Cámara porque él dijo que las sanciones, había que levantar las sanciones porque las sanciones le hacen daño aquí en el sector empresarial. A Rosales se lo iban a comer vivo porque dijo que había que levantar las sanciones. No son los chavistas los que ahora piden. Ahora nosotros estamos diciendo eso desde el primer día, desde el primer día, nos acusaron a nosotros de cualquier barbaridad, barbaridad para imponer esas sanciones. Y las sanciones personales decían, se congelan los recursos, los fondos y cuentas bancarias que tiene Fidel en Canadá. Este es un sancionado y es su cuenta en Canadá y nosotros no sabíamos nada. ¿Está junto con la mía? O en Europa, o en no sé qué cosa. ¡Mentira! Son expedientes de mentira, de la mentira. Ahora, quien sí estaba afectando esas sanciones era nuestro pueblo, porque al Estado le niegan la posibilidad de vender petróleo, de vender nuestro oro, de comprar repuestos, de manejar nuestras cuentas en el extranjero. Pero, cuentas financieras del Estado, cuando algo viene para Venezuela, ponte un repuesto, mil exámenes, a un empresario. Ah, no, no lo llevo porque yo no me voy a meter en rollo. Yo quiero ser empresario, dirán ellos. Y los están acusando de cosas que no tienen nada que ver. Pero eso ha afectado al venezolano común, que no pudo adquirir durante muchos años, mucho tiempo, años, medicina, para tratamiento de enfermedades, que sé yo, como la diálisis. ¿Cuántos niños han muerto? Listos para ser trasplantados, por los miserables estos que pidieron sanciones, y todavía piden sanciones algunos. Desvergonzados, no aman su país, no aman su patria. Entonces, cuando ellos han pedido sanciones, bloqueos, invasiones, bombardeos sobre nuestro país, que vengan fuerzas militares de otros países y se impongan aquí en Venezuela. Que cuando ellos van a una comunidad ahora a pedir votos, y el pueblo los increpa, los interpela, llaman al pueblo violento. El chavismo es violento, según ellos. Porque los increpa, los interpela, los acusa. Bueno, yo les voy a decir a ellos, acostúmbrense a llamarlos violentos, porque este pueblo ya no echa para atrás. Este pueblo los reconoce a ellos como los que pidieron sanciones, bloqueos, invasiones, bombardeos sobre nuestro país. Con respecto a Rodrigo Cáezo, de verdad no vale la pena ni mencionarlo. Porque se va el chavismo para apoyar a Capriles, imagínate tú. Yo pensé que se iba a lanzar solo, porque no me tiene más mérito que se lance solo. Va a apoyar a Capriles, Capriles es una chatarra de la política. Fue el que nos dijo, esos eran los que decían aquí, ¿se acuerdan? Chavismo original, originario. ¿Originario de qué? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Y sale apoyando a uno que se paró aquí en el país y dijo, Chávez se les murió y nadie se los va a devolver. Chavismo, eso nunca ha sido chavista. Nunca. ¿Oportunista? Sí. Eso sí. Ojalá le vaya bien, ellos se deben de llevar chévere, porque son muy... ¿Ah? Sí, ellos se parecen. Ellos se parecen. Sí, bueno, se han aprobado algunas leyes, ¿no? Se han aprobado algunas leyes para el tema de las sanciones. Todo el que esté su nombre involucrado y tenga la seguridad que nosotros vamos a aplicarle las leyes de extinción de dominio, las leyes del código penal, todo. Pueden llamarnos lo que quieran. No es que ahora nos llaman, además que estamos persiguiendo a esa pobre gente que pidió invasiones contra Venezuela o que se robó la plata de Venezuela. Ellos van a pagar. La justicia tarda, pero llega, fíjate. Ellos se creían intocables, ¿verdad? ¿Dónde está Juanito Alimaña? Por allá, sufriendo el desprecio de los que lo pusieron allá en una tarima. Esta señora, con su familia, que va a ser presidenta, resulta que estaba inhabilitada desde el 2015. O Capri, está inhabilitado por ladrón desde el 2017. La ley llega así. ¿Quiere ser presidente? No, hermano, pero usted está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Caramba, le dieron donde le duele. Es como que le sacaran plata del bolsillo. Sobre todo que le dan en el ego. En el ego. Inhabilitado. Y el pueblo en la calle le dice, fuera que fuera fuera. De vista que no va, el que va es Nicolás. Gracias, Meloni. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKM Mundial. Buenas tardes a todos. Continuando con el tema de CITGO. Bueno, la semana pasada se dio a conocer la existencia de una comunicación enviada por el presidente en usurpación, por supuesto, porque fue nombrada por una autoridad ilegal, Carlos E. Jordá, a los empleados de esta empresa CITGO, CITGO principal activo de Venezuela en el extranjero, en la cual les anunciaba que en tres meses ya se iniciaría el proceso de venta de esta empresa, lo que consumaría definitivamente el robo de este activo a nuestra nación. ¿Estaría el Partido Socialista Unido de Venezuela en disposición de emprender acciones ya nacionales o internacionales para la defensa de esta empresa? ¿Y quiénes serían, a su juicio, los principales responsables de este robo de la empresa CITGO a Venezuela? Y una segunda pregunta tiene que ver con el tema electoral en Venezuela. Ya dentro de poco se estará nombrando un nuevo Consejo Nacional Electoral, el Comité de Postulaciones Electorales, conformado tanto por sectores de oposición como sectores revolucionarios y también de la sociedad civil, ya presentó la cifra de postulados, que superó los 150 postulados aspirantes a ser rectores del CNE. ¿Cómo valora el Partido Socialista Unido de Venezuela que tantos venezolanos postulados por universidades y por sectores de la sociedad civil estén dispuestos a participar de este proceso de elección para la constitución del nuevo CNE? ¿Y qué aspira el Partido Socialista Unido de Venezuela de un nuevo CNE? Gracias. Gracias, Lisandro. No, fíjate. El tema de CITGO es una suma de hechos. Una suma de hechos. Bien preparado por el imperialismo, bien preparado por los lacayos al servicio del imperialismo y era el pago inicial que ellos iban a hacerle... Lo voy a hacer al revés, a tratar de explicarme yo mejor. Si aquí Juanito Alimaña hubiese logrado, junto con esa banda de delincuentes, asumir verdaderamente la presidencia, ellos le iban a entregar CITGO a los gringos, igualitos, porque era el pago. Era el pago que ellos... Porque es que los gringos no están haciendo nada gratis. El que crea que eso es amor, que eso es cariño, preocupación... No, 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 no. Ellos se iban a cobrar eso. Y se lo iban a cobrar consigo. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Leopoldo López. Leopoldo López. Él es el que está detrás de todo esto. Es quien se ha beneficiado más de eso. Fíjate que él no ha aparecido hasta ahora, pero es Leopoldo López el que se beneficia de los decimos. Y a ellos le van a dar, como siempre lo hicieron en Venezuela, una migaja del valor de eso. Pero que una migaja de algo muy grande es mucho dinero para ellos. Se habla que el ciclo vale más de 13 mil millones de dólares, ¿verdad? Más de 13 mil millones de dólares. Imagínate una migaja de 13 mil millones de dólares. Uno ya no se sorprende la falta de vergüenza de estos dirigentes de la oposición. Uno se sorprende. Respecto al CNF, fíjate, se postularon 153, como tú lo dices. Se van a elegir 15. Muchos de los que estamos aquí somos parte de la Asamblea Nacional. Somos diputados, pues. Diputados y vamos a participar en la votación final. Pero hay un trabajo previo. 15 es más o menos al 10% de estas personas que se postularon. Ahí no hay obligados, ¿ves? El que se postula ahí fue porque quiso postularse. Pero además, hay gente de la oposición que participa activamente. Viva hasta Picón, está anotado ahí. Picón. Márquez también, ¿verdad? Tanto que han hablado mal del CNF y se vuelven a postular. Pero bueno, así son las cosas al final. Será una votación, como tú lo dices, es un comité de postulaciones que ha hecho todo el trabajo. Y estos compañeros que sean electos allí, estos compatriotas, van a tener la responsabilidad de los próximos comicios en Venezuela. Ellos pudieran haber hecho las primarias de la oposición, pero en la oposición se dejaron llevar por la opinión de algunos sectores ahí, que no era con el CNF, mejor dicho, que las primarias deberían ser sin el CNF. Ahí está el barranco por donde se fueron. Y pudieran haberles hecho ellos su primaria. Hasta última hora, creo que Rosales estaba pidiendo que no le hicieran debajo de una mata de mango, sino con el CNE. Desde aquí uno puede pedir la máxima colaboración del delicado trabajo que va a hacer esta gente en el CNE, que son los que van a llevar adelante las próximas elecciones, que dice, según el cronograma y esta constitución, son las elecciones presidenciales, a menos que haya alguna otra consulta. pero la van a hacer ellos. No la va a hacer la OEA, no está invitada a la OEA, no la va a hacer la Unión Europea, no está invitada a la Unión Europea. Fuera de aquí, no los queremos aquí. Son parte de los ataques a nuestro país, de las sanciones y del robo de ciclos, son parte de ellos. Mal pueden creer que van a venir a imponernos a nosotros cómo se hace una elección. Cuando nosotros podemos darle lecciones a ellos, de cómo hacer elecciones. Y que se den cuenta de lo que está ocurriendo en África ahorita. Los pueblos comienzan a levantarse. Los pueblos comienzan a echarlos, los ladrones de la Unión Europea que han vivido de África. Hoy África está despertando. Entonces el CNE comenzará sus funciones dentro de poco. Dentro de poco serán nombrados cinco principales, diez suplentes y a trabajar por la paz y la tranquilidad de este país. Gracias, compañero. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. Buenas tardes. María Corina Machado ha dicho que de ganar las primarias se creará una comisión que tiene como objetivo central la salida del presidente Nicolás Maduro al poder. Me gustaría saber qué opina usted al respecto. También el presidente de la Comisión Nacional de Primarias Jesús María Casal ha dicho que si la persona que gane las primarias se encuentra inhabilitada habría que allanar el camino hasta que este candidato pueda inscribir su candidatura en el Consejo Nacional de Primaria. ¿Considera usted que estas afirmaciones son propicias para crear un escenario de caos y violencia en el país? Y por último el secretario de Acción Democrática y también candidato presidencial ha dicho que se debe crear la posibilidad de una amnistía política y eso ayudaría a una mejor gobernabilidad en el país. Me gustaría saber su opinión. ¿Quién es ese? Perdón. Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez. Gracias. Gracias. Mira, a estas alturas lo que diga María Corina es absolutamente intrascendente. No tiene ninguna trascendencia. Ella ni va a participar en las elecciones ni va a sacar al presidente Nicolás Maduro. Punto. Dijera ella misma. Y tiene... Mire, esto yo lo puedo decir con... Y, Lene, uno lo puede decir con propiedad. Tiene 20 años y más tratando de acabar con la revolución bolivariana y no ha podido. Ahora, revisen la historiografía de todo lo que ella ha dicho. Hasta un día dijo capitalismo sexy para sacar a Nicolás. Fue capitalismo sexy, ¿verdad? No, no, sexy dijo un día. Sexy. Tenía que ser sexy para sacar a Nicolás. Para acabar con la revolución bolivariana. Han tenido apoyo de los gringos, de los europeos. Ella está muy triste, pero muy, muy triste ahorita porque el fascismo en España perdió la gente de Vox, que era lo que le iban a dar una platica por ahí. Ay, se me escapó eso, que en este programa no era que era palmazo eso. Le iban a dar una plata. Ella anda muy deprimida. Canceló una cantidad de eventos que tenía y como yo no le he podido hacer la pregira que ella dice que yo le hago, es intrascendente en verdad lo que diga María Coría. Ni va a ser candidata, puede hacer una elección en su casa si quiere y puede ganar la primaria en su casa y puede tirarse en el suelo y hacer todo el berrinche que quiera, pero las elecciones presidenciales no se va a poder inscribir porque está inhabilitada, inhabilitada. Cada quien que asuma la responsabilidad de sus actos, cada quien. Ellos pensaron que eran intocables y llegó la justicia con su forma y sus maneras. Eso no tiene nada que ver el ejecutivo. Ahora tú le preguntas a un chavista está feliz está feliz más bien el chavismo dice ¿por qué no está preso tal o cual que le ha hecho tanto daño al país que han pedido sanciones? Pero la justicia tiene sus tiempos y nosotros no nos metemos en eso. Si nos metiéramos en eso fuese otra cosa pero no nos metemos. Jesús María Casal eso es lo que yo decía que este señor como que hizo una declaración casi que de guerra allanar el camino ¿qué significará allanar el camino? Dios mío que no habla claro no hay camino que allanar señor Casal asuma después usted la responsabilidad de lo que está diciendo porque allanar el camino es casi que la salida uno o dos casi que te vas mañana Maduro vete ya Chávez vete ya y de esa historia nosotros de eso cuenta nosotros sabemos historia y los hemos derrotado en todas esas historias. Tú le preguntas seguramente ahorita a Casal no yo no quise decir eso pero lo dijo pero lo dijo y quieren generar zozobra en este país y no van a poder quieren generar violencia y no van a poder los violentos son ellos y tienen rostro ellos tienen rostro los violentos los que pidieron invasiones pidieron bloqueos los que pidieron movimientos militares contra su propio país pidieron persecuciones participaron en golpes de estados en invasiones y en todas los hemos derrotado en todas allanamiento no es un término que utilizan los organismos de seguridad a lo mejor terminan allanando otra cosa Casal digo yo no digo yo para ver que es lo que hay detrás de ese allanamiento que él habla digo yo Bernabé Gutiérrez bueno yo yo creo que eso es un clamor de de todos los los sectores realmente democráticos en este país de participar ahora pudiera haber gente de acuerdo con con Bernabé de pedir una amnistía general y la justicia donde queda como hacemos con la justicia como hacemos con lo que le han hecho tanto daño a este país no pudiera estar de acuerdo como hacemos con los que quemaron vivos a una persona un ser humano como hacemos con los que le prendieron candela a un preescolar donde había 93 niños preescolar del ministerio de tú eras ministro ¿verdad? aquí estaba Ricardo era ministro de vivienda como hacemos con los que participaron en invasiones que firmaron contratos con mercenarios para que vinieran a bombardear este país y a matar a seres humanos como hacemos con los que planificaron el asesinato del presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar ¿cómo hacemos? ya eso se ha tocado en otras ocasiones eso es la amnistía ellos lo han tocado ¿a la amnistía quién favorece? en este caso en particular los chavistas no hemos hecho nada malo nada nosotros llegamos aquí mira y te voy a poner un mal ejemplo 4 de febrero porque yo siempre escribí nosotros estuvimos presos presos no le pedimos cacao a nadie nunca nunca este país vio una pancarta de la OEA liberen a Hugo y a los de Hugo nunca nunca el imperialismo dijo suelten a los presos políticos de Venezuela mientras nosotros estábamos presos y antes tampoco con los hermanos que decidieron irse a la guerrilla antes tampoco nunca y estuvimos presos y la ley decía 27 años era lo mínimo que nos iban a a condenar a nosotros quien era presidente en ese momento por conveniencia política por conveniencia política sin nosotros pedirla por nosotros nunca le pedimos nada a nadie decidieron sobreseer la causa de algunos indultar a otros y salimos en libertad pero nosotros estamos dispuestos a como dicen a pagar por haber insurgido si claro ellos inclusive para que para y Lene ellos utilizaron que nos iban a liberar en la campaña en sus campañas electorales dijeron no nosotros vamos a liberar a los oficiales pero nos llamaron sediciosos en el congreso y Lene uno de ese partido de Bernabé donde militó Bernabé dijo muerte a los golpistas se me ha dado a mi moral es bello tener una tribu judicial en este país amnistía la participación en paz sí Bernabé amnistía en verdad y la justicia la justicia intentaron invadir por Táchira ¿verdad Freddy? y ahí fuimos y pusimos el pecho yo y la cara y la cara trataron de entrar por Macuto y ahí fueron unos compañeros y pusieron su vida para defender esta patria mientras otros estaban cobrando por invadir su propio país y después se fueron con la locura ¿cómo se llama esto? del distribuidor de Altamira golpe de estado y allá fueron todos a retratarse todos fueron a retratarse y ahora pagan para que borren esas fotos de internet porque creen que al pueblo se le va a olvidar la mejor amnistía es la justicia convencido porque sin justicia aquí no va a haber paz todo perdón como dice el padre libertador amnistía como se llama clemencia criminal todo perdón sucedía una traición y a cada traición un nuevo perdón clemencia criminal nos hizo mucho daño muchísimo daño de que sea la justicia que sea la justicia que intervenga y ponga los límites que llega a poner de acuerdo a esta constitución y a la ley quienes han pedido invasiones contra este país quienes han pedido sanciones ahora van a venir a pedir votos y además nosotros las leyes van a aprobar una amnistía general eso tiene que pasar por la asamblea en lo personal yo no votaría nunca por una amnistía para quienes le han hecho tanto daño a esta patria en lo personal no sé si esa es la posición de algunos otros pero jamás lo haría se trata pues de de la salud de la patria de la tranquilidad de esta patria no se trata de satisfacer los egos de la hija de papio mami o del hijo de papio mami mientras eso está ocurriendo Leopoldo López se está robando sigo porque él está él es el que está detrás de toda esa operación voluntad popular robándose sigo y sigo es de todos los venezolanos pero se lo quieren apropiar solo una familia una pequeña un pequeñito grupo y tú lo ves como pagan propaganda en el mundo por todos lados para hacerse los sufridos y los malos somos nosotros los malos somos nosotros los violentos son los chavistas porque somos capaces de pararnos en un barrio porque Chávez nos enseñó eso a reclamar a reclamarle al que llegue ahí y decirle mira que haces tú aquí si tú pediste sanciones bloqueo invasiones que haces tú pidiendo mi voto mi voto aquí o nuestro voto aquí cuando el pueblo sale a reclamar eso lo llaman violento lo llaman violento es como como esa justicia incluyo los medios de comunicación y a algunos periodistas que se prestan para eso sobre todo los que están en Miami hacer ver que todo lo que venga del sector humilde del país es malo es falto de educación no hay más conciencia en este país que la que tienen los sectores populares de este país conciencia absoluta de lo que estamos viviendo y por lo que hemos pasado y vaya usted tú ves que Capriles diga no lo que pasa es que la oferta de María Corina está dirigida a las clases altas yo si le hablo a los pobres Capriles hablando de los pobres fin de mundo fin de mundo pueblo pueblo la los sectores populares de este país de este país tienen conciencia para regalarle a los bendepatrios jamás y nunca se prestarán para traicionar a este país porque ellos saben que cuando venga una bomba entonces la van a lanzar primero los sectores populares porque ellos saben ellos saben que ese pueblo organizado es un peligro para aquellos que quieran hacerle daño a nuestro país yo disfruto cuando vamos ahora Pedro las caras de la gente gente viejito pequeño grande mujeres hombres trabajadores aquí estamos para defender la patria y no viven así como se llama con todas las comodidades en sus incomodidades saben que la patria está de primero con todo su problema saben que la patria no puede ser dañada por nada ni nadie claro ellos aman la patria esas clases hijos de papi o mami jamás han amado la patria porque ellos no tienen patria ellos tienen un amo allá en el norte gracias y lene bueno compañeros compañeras esta semana tenemos actividades seguiremos nosotros desplegados acompañando terminando al mes de julio de bolívar a chávez coincidencia como se llama histórica ¿no? de la historia bolívar y chávez en un solo mes y hoy a las 7 de la noche el presidente tiene su programa un maduro más un maduro más a las 7 de la noche los invitamos pues a su sintonía a la sintonía hay noticias allí desde aquí en otro partido decimos ¿tú sabes que la gente los opositores cuando nos dicen nosotros venceremos ¿desde cuándo? no es que eso es lo sabroso es la cosa no es fácil pero tengan la seguridad que nosotros venceremos que viva la patria que viva que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva Maduro que viva que viva el PSUV que viva un abrazo para todos y para todos el primer vicepresidente el PSUV Diosdado Cabello indicó que condena a la trama que intenta rematar CIGGO en ese sentido explicaba que se aplicará la ley a todos los que impongan la venta de los bienes que le pertenecen a los venezolanos y las sanciones y el bloqueo además también indicaba en ese contexto que las primarias serán unos comicios que fracasarán y saluda la renovación de los rectores del CNE en otro sentido y en otro contexto explicaba que culminó con éxito la Ruta Life la cual reconoció a los estudiantes bachilleres en todo el territorio nacional y en ese sentido indicaba que más de 340 mil jóvenes ya cuentan con su cupo garantizado en las universidades una política que ha sido implementada desde la llegada de la revolución bolivariana con el comandante Chávez y que da continuidad el presidente Nicolás Maduro es la información y con ella vamos a retornar el contacto adelante adelante